¿Qué tal? Buenas noches. Estados Unidos mantiene todas las opciones abiertas para Venezuela, aunque confía en una transición pacífica. Lo ha dicho el vicepresidente. En los deportes, Sergio, la UEFA abre expediente a Simeone. Sí, no es la primera vez que el técnico argentino se enfrenta a una posible sanción. Pues esa imagen del rey Sánchez Torra y Colau se ha producido en una reunión previa a la visita oficial. Ya durante el recorrido, el presidente de la Generalitat se ha marchado y ha vuelto a dar plantón al rey. Esta tarde, Felipe VI ha continuado su agenda en Barcelona en un acto con empresarios. Los posibles pactos y las apuestas para las próximas elecciones han marcado hoy la agenda política. El PSOE ha pedido por carta a Ciudadanos que reconsidere su veto a los socialistas. Y el partido de Albert Rivera ha anunciado oficialmente sus nuevos fichajes. La Guardia Civil vincula por primera vez a Kim Torra con la hoja de ruta independentista. Y hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra el expresidente del Barça, Sandro Rosel. Aunque no le escucharemos hasta mañana. Rosel está acusado de blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía pide 11 años de prisión para él. En el juicio por la salida de Bankia, el ex vicepresidente de la entidad y máximo responsable de Bancaja, José Luis Olivas, ha asegurado que fue el Banco de España el que presionó para que Bancaja se fusionara con Caja Madrid. Olivas, para quien la fiscalía... El gobierno de Donald Trump sigue, por tanto, sin descartar la opción militar para revertir la situación en Venezuela. Su apoyo a Juan Guaidó es inamovible. Y en la cumbre que el Grupo de Lima ha mantenido hoy en Bogotá, Sagrario García Máscaraque, Washington ha anunciado nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Sí, así es. A 32 días para el Brexit, los laboristas británicos han anunciado que van a presentar el miércoles su propio plan de salida de la Unión Europea. El partido que dirige... Hasta 25.000 desaparecidos en fosas comunes del franquismo podrían recuperarse con la intervención del Estado en cinco años. Es una de las conclusiones del estudio al que ha tenido acceso Televisión Española y que han elaborado varios expertos para el gobierno. Bueno, pues ese era uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los Oscars. Lady Gaga y Bradley Cooper interpretaban la canción que poco después ganaría la estatuilla. Una gala en la que ganó Green Book y donde Almudrena Ariza, Alfonso Cuarón, se llevó... Bueno, pues México es el país de moda en Hollywood. Alfonso Cuarón repite Oscar como mejor director. Antes lo consiguieron González Iñárritu y Guillermo del Toro. Tres directores que han superado todos los muros del cine de Hollywood cinco veces en los últimos seis años. Sergio, expediente de la UEFA, Pablo Simeone. Sí, por ese gesto que ha sido tan comentado y tan reproducido en los medios de comunicación. Pues nada, es todo. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego, Sergio. Gracias. Pues les dejamos ahora con Carlos Franganillo que entrevista al presidente del Partido Popular, Pablo Casas.